¡Suscríbete! Parece que vos no comés la verdura, yo comés la levadura y te gusta mi poronga en tu boquete y bien, bien, bien. ¡Cámbio! Sí, a vos te gusta la verga y no da igual, vos sabés que te voy a romper todo igual, vos sabés que vengo así, vos sos un fracaso y un tinto de sí, un intento era, pero vos sabés que me chupa la verga hasta que vuelva a primavera. Y ahora está por empezar, y tu fracaso está por llegar, y todo vos no comprendiste, ¿qué? Entraste y ya perdiste, por eso me abrazaste tanto, porque yo calmé tu llanto. Y yo digo, no fracasé, vos sí, fracasaste, y acá no te plantaste, vos te drogaste nada más. ¡Cámbio! 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 ¡O, o, 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 o! ¡Cámbio! ¡O, o, 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 o! Y yo sabés que vengo con la misma de la buena anal, y vos sos más carteleros que cansa más. Vengo a tocar para que vos te deprima En la tarima no va a aparecer Vos sabés que acá tu cráneo voy a deshacer O lo voy a perforar Vos sabés que como una puta vas a gritar Así yo te gano Vos sabés que te rompo el ano Vos me comes el gusano bien grande Yo te desarmé Porque vos estás cagado Por eso no vas a viajar a Paraná Vos sabés que vengo con la rima Y con flow no te acompaña tu mamá ¡Cabio! 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 ¡Cabio chupapica! Pero bueno, me pareció que acá fracasaste Desde cartel yo te quise poner en uno y no estraste En el destino yo te demuestro que soy así Pero bueno, es que eres si vengo y vos huiste Estaba matando mis penas porque vos me las mordiste Porque no lloraba Pedazo de gay Con este estilo puede ser los fumos como un sensei Y vos quedas de la tanga con una seca Medio que vienes con este estilo en esa seca ¿Qué querés? ¿Sabés que vengo y te acribillas? Si le damos una seca, vaya a la canicería a comprar morcilla Porque va a quedar de la lija Con este estilo puede ser la rima van prolija Me parece que se come el fiambre Y para navidad se come tres más hambre Yepa Del stop Saludos Saludos Endre Lo no Real Estaba quíe Al 学 helped